¡Madre mía! Bienvenidos a un nuevo juego, hijos de Judas, que entré de YouTube, que me ha ayudado un montón para por fin poder grabar esto, que yo soy un noob. Irán Speed Gamer, que también me ha dado unos consejos. Por fin estoy grabando Clash Royale para amar al 0-0. Hay que decir que soy un noob, por esto esto lo vamos a llamar... Lo vamos a llamar de noob a maestro. Y aquí empieza el camino al puto éxito. He hecho el entrenamiento únicamente. Y ahora vamos a nuestro primer combate en Arena 1. Bueno, antes de nada voy a mostrar mis cartas para si entendéis algo o no, que yo no entiendo mucho. Tengo aquí al paladín, al caballero, perdón, a las arqueras, al bombardero, a las flechas, bola de fuego, gigante, mosquetera y a la bruja, que es una carta épica que no sé ni cómo me tocó. Y para terminar me tocó un cofre de plata, que no sé si es bueno o no, si lo decís o no, pues a ver qué pasa. Vamos a combatir nuestro primer combate, tengo muchas ganas. ¡Madre mía! ¡Aguanta que ya aguantamos esto! ¡What! Ese caballero tiene muchísima vida. ¡No me lo puedo creer! ¡Puto AD956! ¡En serio! ¡Buena partida! ¡Cómete mis huevos! ¡No me lo puedo creer! O sea, buena suerte a tomar por el puto culo. ¡En serio! ¡Nuestra primera partida y perdemos! ¡Joder! Necesito 10 coronas para subir y hemos perdido, en serio, y no me dan nada. Un cofre gratis en una hora 57, cofres de coronas. ¡Fuck! 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 ¡El buzón! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No pasa nada! ¡Segundo combate! ¡Esto no para! ¡Contra un japonés chino! ¡What the fuck! ¡Eso se han machetado! Voy a lanzar un caballero por aquí y la bruja detrás. ¡Ya me ha sacado un gigante nivel 2! ¡En serio! Vale, ese yo creo que no va a durar mucho. Vamos a ver, brujo y caballero. ¡Bruja y caballero! Tienes que poner con el gigante. ¡Que no llegue! ¡Que no llegue! ¡No llegue! Vamos a matar a las arqueras por ahí. Vale, vale. ¡What! ¿Pero por qué? Bien, el caballero no dura. El caballero no dura con la bruja. ¡Vale! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Gigante! ¡Gigante! ¡No! ¡Mierda! Vamos a lanzar una bola de fuego aquí. ¡Venga, ataca! Tenía que haber lanzado al gigante primero, pero no tenía... ¡Dale, dale, dale, compañero! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nos coronamos! ¡Vamos! Primera. El gigante. El gigante va a atacar ya por la línea de la izquierda sin ningún miedo a nada. Gigante. Vale. Gigante, ve por delante. Ve por delante y ataca. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! ¡What! ¡Métele ahí, caballero! ¡Métele al caballero! ¡Nuestra primera victoria, hijos de Judas! ¡Por Dios, que sí! ¡Puede ser! ¡Métele ahí! ¡Métele a las arqueras! ¡Métele a las arqueras! ¡Ataque, caballero! ¡Ataque, desgraciado! 866, 744. Vale, listo, nada. Ataca con las flechas aquí. ¡Bien, bien, bien, bien! 437. Necesito... El bombardero. Ataca ahí el bombardero. ¡Ayuda al príncipe! ¡Bien, bien, bien! ¡Para adelante, para adelante! ¡Somos tres! ¡Bien! ¡Ha fallado las flechas! ¡Victoria! ¡Ataca! ¡Desgraciado! ¡Ataca a la bola de fuego! ¡Va a nadarle con todo! ¡Escoge de Judas! ¡Va a nadarle con todo! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Victoria! ¡El bombardero, cero! ¡Bien! ¡Los japoneses no pueden con nosotros! ¡30 trofeos! ¡Para mi body! ¡Bien! ¡Y un cofre de plata! ¡Recompensa! ¡Ándate! ¡No tienes ni buena suerte ni nada! ¡Estupendo! ¡Perfecto! ¡Magnífico! ¡Batalla! ¡Nada aquí en el imán! ¡Nito! ¡Vale! ¡Bien! ¡Pues sigamos! ¡Hasta que dure esta fiesta! ¡Batalla por aquí! ¡Y seguimos con toda la fucking magia! ¡Vale! ¡Malas contra 5-5-5-8! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Un bombardero aquí que tarde poco! ¡Vamos a meter al gigante primero! ¡Que vaya delante del bombardero! ¡Bien! 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 ¡Bombardero! ¡Bien! 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 ¡Gigante! ¡No hagas caso! ¡Arqueras ir por detrás! ¡Deféndete a mi gigante! ¡Bien! ¡Vale! 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 Me ha lanzado... ¡Vale! ¡No me ha quitado nada casi! ¡Bien! ¡Eso está dominado! ¡Gigante ataque! ¡Gigante ataque! ¡Vamos a meter ahí la mosquetera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Cabrón! ¡Aguanta! ¡A cuarenta y seis! ¡A dos! ¡Bien! ¡Primera corona para nosotros! ¡Primera corona! ¡Fu! 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 Podemos hacerle aquí una de dos. Vamos a meterle el caballero por aquí. ¡Que ataque a las arqueras! La mosquetera va a quitar algo de daño, pero poquito. ¡Vamos, caballero! ¡Llega! ¡Uf! Vamos a meterle aquí unas flechitas. Para que... A ver qué pasa, ¿no? ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Dame el elixir! ¡Vamos! ¡Bombardero! ¡Entra por aquí! ¡Lánzale una bomba! ¡Ya! 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 ¡Baby Dragon! ¡What the fuck! Yo creo que al Baby Dragon no le puede atacar porque... ¡What the fuck! ¿Cómo quita eso? ¡Pues yo...! ¡What! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Arqueras! ¡Bien! ¡Arqueras! ¡Bien hecho ahí, Maral! ¡Bien hecho ahí! Por la derecha no tenemos que atacar. Vamos a atacar por la izquierda. Aunque... A ver qué... Una bola de fuego ahí. A ver cuánto le quito. Bien, le quito 200. Y ahora tengo que... A ver cuál es su movimiento. Voy a ir cogiendo elixir para ver cuál es su próximo movimiento. Tengo el gigante y tengo al príncipe o al caballero. No sé cómo se llama. ¿Vale? Vale. Vamos a meter el caballero por aquí. Y la mosquetera por aquí para atacar al gigante. ¡Let's go to the party! Ese gigante no tiene que llegar a tocar la torre. Ese gigante no tiene... ¡What the fuck! Voy a meter al bombardero aquí. Ese gigante no toca la torre. Ese gigante no toca la torre. La tocó. ¡Me cago en la cona! Bien, bien. Vamos por los tres por ahí. Vale, vale. Arqueras. Arqueras y mosquetera. Arqueras y mosquetera. Arqueras y mosquetera. ¡Dale vida! ¡Dale vida! ¡Dale vida! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Uf! El gigante por aquí. El gigante va a atacar directo. El gigante va a atacar directo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le lanzo una bola de fuego. Vamos a ayudar al gigante a que destruya eso. ¡Bien! El caballero. Vamos por aquí. ¡Bien! Su gigante no va a atacar a mi gigante porque el gigante... Yo creo que la ha cagado ahí. Porque el gigante solo ataca a estructuras. El bombardero. Vamos a meterlo ahí para que destruya al gigante también. Ya se ha dado cuenta que ese era el fallo. ¡Mierda! Falló la flecha. Falló la flecha. Dime que no la fallo. Bien. No la fallo. No, hombre. No. Bien. La bruja. La bruja. La bruja nos da vida. La bruja. ¡What! El baby dragon. El baby dragon. Madre mía, compañero. ¿Cuántas movidas hay aquí? ¡Ganamos 20 segundos! Vale, dale, 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 dale. La bola de fuego no sé si afecta a baby dragon. ¡Bien! Yo creo que... Sigan... A ver... El gigante va a salir por aquí. El bombardero por aquí. Las flechas por aquí. ¡6-5! Te voy a ganar yo. Si he destruido una torre, te voy a ganar yo. ¿Por cojones? 3, 2, 1... ¿Se ha empezado? ¡Uy! ¡Granadero en un medal! Primera derrota, pero luego... ¡Pipa, pipa! Vale, bien. Cofre de plata más 30 trofeos. Esto me gusta. Luego iré investigando qué significa lo de los más... 30 trofeos. Y eso es... Vale, tenemos 3 cofres de plata. Que son 3 horas. Toca para desbloquear. Vale. Vaya, estupendo. Claro. Si no, lo desbloqueo. Arena 1. Bloqueado. ¿Y esto qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Tengo que desbloquear uno por uno. Caray, yo me cago en la cona. Bien. Estamos empezando bien. A ver. 5 victorias más. Necesitamos. Por el momento vamos muy, pero que muy bien. Contra un japonés o chino. Oye, los japoneses se me dan bien. Vamos a lanzar un caballero por aquí. Una bruja por aquí. Mierda. El baby dragon es por aire. El caballero no va a tocarlo. ¡Uf! La bruja tampoco toca. ¿En serio? Me vas a meter a las arqueras por aquí. Sí, sí. La bruja sí le toca. Vale. Bien, 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 bien. Eso está controlado. ¡Uah! La mosquetera. Vamos, dame el elixir. Bien, bien, bien. No llega, no llega, no llega, no llega, no llega. Bien, bruja. Bien. ¿What? Otro. Oh, otro bombardero. Bien. No lo hemos comido. Gigante, por Dios. Aparece. Ah, gigante aparece tarde. Bien, bien. Vamos a esperar a que venga el gigante. Esto no me interesa ahora. Vamos a meter una bola de fuego ahí. No les doy. Me cago en la cola. ¡Ah! No les doy. Le vamos a meter un caballero por aquí para defender nuestra línea de la izquierda. Yo siempre no sé por qué ataco la línea de la izquierda. Bien, caballero. Aguantas. ¡Uh! Cagada, 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 cagada. El baby dragon. Necesito arqueras, 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 arqueras y mosquetera. Vamos. Vamos, compañero, baby dragon. Hay que contrarrestarlo con algo. Vale, dale, 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 dale. ¡No, gigante! ¡Mierda! Vamos, arqueras, romper, romper, romper. Bombardero. Lo poste un poco atrás. Me cago en la cona. Cuando me pongo nervioso... ¡No! Vale, vale. Este no sé si es un vikingo o es otra cosa porque creo que no es como el príncipe. Vale. Vale. Eso es el birra que me los cargo con el pene. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gigante! No tengo para el gigante. Me cago en la cona. Bien, bien, bien. Nos la cargamos. Bien, 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 la mosquetera. Ahora tenemos que atacar nosotros. Voy a meter al caballero que no sé si era buena idea en vez de haber metido al gigante. Yo creo que sí porque nos destruimos al bombardero. Y esto, una bola de fuego por aquí. ¡What?! Con 18, en serio, se queda con 18 las flechas. Las flechas, me la suda. ¡Vámonos! ¡Primera corona! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, compañeros! Necesito... A ver, ¿cuál es su próximo? Vale. Arqueras. Bombardero. ¡Oh, bombardero! ¡What?! ¡Baby Dragon! No, 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 no. ¡Bruja! ¡Bruja, bruja, 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 bruja! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Por Dios! ¿Qué tal caballero ahí? ¡Aguanta! ¡In-de-52! ¡No! ¡Fuck! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Que me lo remontan! Bien, bien, bien. ¡Vámonos, bombardero! ¡Métele un poquito ahí! ¡Métele! ¡Wow! ¡Me va a atacar la derecha! ¡Me cago en la...! ¡Méte la mosquetera ahí! ¡No! ¡Me han jodido! ¡Me han jodido! ¡Me han jodido! ¡Me han jodido! ¡El príncipe por aquí! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Cárgatelo! ¡Bien, bien, bien, bien! Necesito... Necesito una arquera por aquí. Si quiere cargar eso, como sea. ¡Vamos, el gigante! ¡Vamos, el gigante! ¡Vamos, el gigante! ¡Siete! ¡Seis! ¡Qué lento eres, cabrón! ¡Tres, dos, uno! A ver... ¿Qué ha pasado? ¡Muerte súbita! ¡Concigo otra corona! ¡Vale, vale, bien! ¡Vamos a meter una bruja por aquí! ¡Ahora hay que esperar! ¡Vamos a darle una bola de fuego! ¡Mierda! Tenía que haber ido por la otra derecha, que está más asequible. ¡Vamos a meter la mosquetera por aquí para defendernos algo! ¡Fuck! ¡Desisten! Vale, eso, estos, los esbirros, me los cargo por aquí. El bombardero va a ir por aquí. ¡Esto está siendo muy intenso, hijos de judas! ¡Está siendo muy intenso! Los arqueros desde larga distancia. El caballero... ¡Se va a cargar mi torre! ¡Se va a cargar mi torre! ¡Y me va a joder! ¡Busquetera por aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale, esto por aquí! ¡Les pilla! ¡Bien, les pillo, les pillo! ¡Bombardero por aquí! Yo creo que me tengo que ir a atacar a la derecha. ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Dos, uno! ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¡Empate! Bueno, un empate. Not bad. ¡Cien trofeos! O sea, no me dan trofeos y quedo empate. ¡La cancha! Dos horas 55 y para el cofre gratis una hora 37. Necesito cuatro coronas más. No sé si esto va por partidas o lo que sea, pero estoy con un hype que esto... ¡Que no paro en la fucking fiesta! Estadio 2 de arena 1 contra RAG. RAG tiene 1512. Voy a meter un caballero por aquí para que llegue el gigante. A ver hasta dónde va. Van a atacar por la izquierda. Vamos a meterle aquí unas flechillas, ¿no? Para ver qué pasa. ¡La acabo de cagar! ¡La acabo de cagar! Está atacando con toda la RAG. Vamos por aquí, bombardero. Ataca, ataca, bombardero. Bien, ataca, ¿no? Nos la destruye. ¡Madre mía! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué mal lo he hecho, compañero! Lo he hecho... ¡What the fuck! ¡Y shit! ¿Qué es eso? ¡Madre mía! ¡Me lo va a romper ya! ¡No me lo puedo creer! En dos segundos se ha cargado todo esto. ¿En serio? Vale, bien, bien. Podemos remontar. Esperemos a ver si podemos remontar. Claro, si ataco a la izquierda y a la derecha a la vez. Mal, vamos. Me cago en la cona. Bien, bien, bien. ¿Quién puede...? ¡Nivel 3! En serio, vas a ayudar con una mosquetera ahí. Vamos, mosquetera mía. De mi corazón. Ayuda, ayuda. Bien, bien. Se acaba, se acaba. Unas arqueras por aquí. Pues tengo que meter... Un gigante. No. Si van ellas dos, estamos jodidos. Un gig... ¡What the shit! Unos flechitos ricos, ricos, ricos para tu body. ¡Vamos que aguantamos! ¡Vamos que aguantamos! No, necesito el gigante. El gigante. A ver. Esto, la bola de fuego, ¿cuánto? Aunque me queda sin el exil. La rompe 180. Me cago en todo. El exil. Vale, vamos a ver su próximo movimiento. Si va a ser para defender o atacar. Necesito... ¡Uf! Yo creo que está... ¡What! ¡Vamos, vamos, vamos! Marder y príncipe. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que no nos rompemos! ¡Vamos! ¡Que no nos rompemos! Arqueras, arqueras. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Ataca, 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 ataca. Bien, 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 bien. Las flechas necesitan un gigante a la izquierda. Un gigante a la izquierda. Un gigante a la izquierda que te lo rompes. ¡Vamos, gigante, que te lo rompes! ¡Uf! Unas flechitas por aquí. Unas flechitas por aquí. ¡Mierda! Ya lo he lanzado. ¡Vamos! ¡Me la suda! ¡Me la rompo! ¡Me la formo! ¡Vamos! ¡Vale, bien, bien! Mínimo que damos empate. A menos... ...que pongo una bruja por aquí... ...y nos follemos... ...la derecha, las arqueras por aquí, que te ayuden. Me voy a meter un caballero. ¡Mierda, dedito! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, flechas por aquí. ¡Cuidado a la izquierda, cuidado a la izquierda! ¡Bombardero aquí! ¡Atacad, atacad, por Dios! ¡Atacad! ¡Me cago en la cone, atacad! ¡Una masquetera por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso está siendo muy frenético! ¡Vale, vale, dale, 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 dale! ¡Gigante a la derecha! ¡What the fuck! ¡No vi el príncipe! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Vale, bien! ¡Vale, vale! ¡Que se encargue, que se encargue! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos! ¡Flechas por aquí! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡660! ¡Bombardero aquí! ¡Bombardero aquí! ¡Bombardero aquí! ¡Está atacando, está atacando el cabrón! ¡Una bruja! ¡Necesito una bruja! ¡Vale, bruja por aquí! ¡Bruja por aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No desfallezcáis! ¡Caballero por aquí! ¡What the fuck! ¡Flecha, flecha, 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 flecha! ¡Por Dios! ¡Flecha! ¡Vale, vale, vale! ¡Flecha! ¡Sacadla ya! ¡Bien! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, cabrones! ¡No me lo abandonéis! ¡Hijito un gigante ahí, como sea! ¡Vamos, gigante! ¡Comanda! ¡Comándalo! ¡Vamos, bombardero y bruja! ¡Vamos, bombardero y bruja! ¡Dale, caballero! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡20 segundos! ¡20 segundos y nos coronamos! ¡Vamos! ¡244! ¡248! ¡122! ¡Vamos! ¡Vamos, dos! ¡Uepa! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Cofre de oro en The Middallon The Jungle! ¡Estupendo! ¡Sí! ¡Uh! Y el cofre de oro en 8 horas bloqueado. Vale. ¡8 de 10! ¡Esto ha sido muy frenético! ¡Me está encantando, hijos de Judas! ¡Si queréis más de esto, dejad vuestro like por aquí! ¡Y le damos más caña a esto! ¡Sin más dilación! ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡No! ¡No!